Bien, cambiamos de tema, conflicto en la línea 60, continúa, los trabajadores denuncian despidos y también están reclamando una paritaria para actualizar sus salarios. Conflicto interminable en la línea 60, los trabajadores no quieren ser la variable de ajuste en esta guerra de subsidios, denuncian despidos. Néstor Marcolini es delegado, Néstor, ¿es así como lo anuncié? Néstor Marcolini, efectivamente es como lo anunciaste vos, están despidiendo compañeros en este marco de pelea de subsidios que tienen las patronales con los diferentes gobiernos, tanto de la nacional como los diferentes gobiernos provinciales, recordá que hace poco el gobierno nacional dijo que la RETA se haga cargo de las 32 líneas de servicio público de capital y a partir de ahí empezó a haber despido. Esto, por eso, en este marco de subsidios. Los compañeros de la línea 60 ya nos despidieron 5 compañeros, entendemos que no nos tienen que despedir más, hicimos un paro la otra semana, ahora nos vamos a juntar en Buen de Saavedra las dos cabeceras, tanto Barracas como Ingeniero Maswitz, para seguir los pasos a seguir y cómo continuamos este plan de lucha. El problema de los subsidios es para todas las líneas, para todos los cuerpos de legado y pasa en todo el país. Recordá que siempre en todas las paritarias, cuando se discute salario, las patronales discuten subsidios. Entonces, siempre se arreglan las paritarias y los sueldos de los transportes colectivos de pasajeros, los choferes, en el AMBA y en Capital y Gran Buenos Aires. Y en las provincias quedan todos relegados y los compañeros en las diferentes provincias tienen que salir a reclamar un salario que no es el mismo que tienen acá en Capital. Y hay una diferenciación de subsidios, digo. En Capital y en Gran Buenos Aires pagan 1.140.000 pesos por cada colectivo que tienen las empresas. La línea 60 tiene 312 colectivos, cobra 355 millones de pesos por mes de subsidio. Y encima quieren despedir trabajadores.